Hola, Hugo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando. Acá estamos con Simón. Gracias a ustedes por, bueno, contactarnos y ayudarnos a visibilizar este pedido que en este caso nos toca a nosotros, pero hay un montón de gente que se encuentra lamentablemente en la misma situación o en peores condiciones también. No, por supuesto, Micaela, la verdad que gracias a vos también por darte este tiempito. Sé que estás con Simón también. Bueno, contanos cómo se lleva adelante este tratamiento. ¿Cómo está Simón? Bueno, Simón hoy se encuentra estable. Bueno, como vos contaste, está pasando un segundo tratamiento de quimioterapia, los cuales son súper fuertes. Lo dejan él sin ningún tipo de glóbulo, todo su sistema inmunológico se recrime totalmente. Y bueno, y para poder afrontar el tratamiento y lo que viene que es el trasplante, él se estabiliza a base de transfusiones de sangre, de plaquetas, de glóbulos rojos, que es lo que logran que él pueda llegar en condiciones a un trasplante. Por suerte, él está estable hoy y en camino para todo lo que sigue. Bien, bien. En este momento están internados en Buenos Aires, ¿verdad? Nosotros estamos en Buenos Aires, somos de Esquel, Chubut. Y bueno, al no haber en la zona un copediatra y nos derivaron a Buenos Aires, estamos en la clínica de Los Arcos. Está súper bien atendido. Pero bueno, necesitamos justamente, hay cosas que el dinero no puede comprar y requerimos 100% de la empatía y la solidaridad de la gente. Por supuesto, por supuesto, me imagino que sí. En este caso es importantísimo también, la gente se suma. Pero bueno, me comentabas también que hay una pequeña restricción con esto también de la pandemia, la gente quizás no se está acercando tanto a donar. Esto es importante también poder informarlo. Sí, hay mucha desinformación también en los lugares, en cualquier centro de hemoterapia. O sea, toman todas las precauciones para poder recibir las donaciones de forma adecuada. Podemos donar en cualquier lado que siempre alguien lo va a recibir, que lo está necesitando muchísimo. Pero bueno, también se entiende que lo que es en capital, o en este caso yo soy de Esquel, donde nosotros es una ciudad, pero mucho más chica y es más fácil acceder al centro. Podés ir caminando, porque tomás un colectivo cinco minutos y no difiere de tu rutina habitual. Acá en Buenos Aires es mucho más grande y se entiende que los traslados y demás requieren de una organización y demás. Pero bueno, la gente igual, hay gente que cuando quiere llegar, llega y se hace el momento. Y eso se agradece muchísimo. Y la que no sabe que todavía se está recibiendo o cómo hacer, es simplemente acercarse a cualquier centro de hemoterapia. En este caso, bueno, para Simón particularmente estamos recibiendo en Catamarca 1242, en Planta Baja, en Cava. De lunes a viernes, la gente se puede acercar de 8 y media a 1 y si no los sábados de 8 a 11, sin turno, se acerca, se presenta con el número de DNI, el nombre y son no más de media hora para poder donar. Para poder donar en Los Arcos, ¿verdad? No, en realidad es el centro regional de hemoterapia de Los Arcos, pero no está donde está la clínica misma. Perfecto, para poder informarlo bien también esto. Estamos viendo, bueno, esto es telefónico, estamos viendo imágenes de Simón, hermoso, jugando, entretenido. Ahí lo vemos viajando también en avión. Me imagino que él todavía no toma conciencia de lo que está sucediendo y sos vos el pilar absoluto de toda esta situación, ¿verdad? Bueno, nosotros somos una familia de 4, lo pudimos acompañar el año pasado todo el año. Tal vez el año pasado no entendía bien qué estaba pasando. Este año, lamentablemente, cuando a él le toca volver a afrontar, tiene mucha más idea de qué pasa, de qué va a pasar. Es un héroe con mucha vitalidad, muy positivo, con buena actitud. Jesús, siempre, a pesar de todo, está con sus brazos en alto y tratando de que todo el mundo se sienta bien al lado de él. Entonces es imposible no acompañarlo en eso porque él jamás baja los brazos, en ninguna circunstancia. Y bueno, obviamente... Lo dijiste justo en una foto con los brazos en alto, así, haciendo fuerza. Así que... Siempre. Me encanta. Esa es su actitud constante sobre esto. Y se ve así y tiene que seguir de esa manera entonces. ¿Es lo necesario en este momento entonces? ¿El trasplante de médula, en ese sentido, tiene un periodo, una fecha? Contamos un poquito de esto. Bueno, sobre el trasplante, nosotros con la recaída fue poco más de un mes. Entonces empezaron los análisis correspondientes entre las familias. Simón tiene una hermana que, bueno, que se mandaron a analizar su sangre porque puede llegar a ser compatible con alguno de nosotros. Todavía no tenemos los resultados, pero de no ser así, tenemos que buscar afuera, en el Banco Internacional, algún donante, algún alma gemela, como le suelen llamar, que pueda ayudarlo. Y bueno, la probabilidad de que Simón tenga compatibilidad con su hermana es de un 25%. Y de encontrar a alguien en el mundo de la cantidad de gente que está ahí registrada es de un 50%, pero bueno, se le suman las dificultades de que si la persona quiera donar, esté en condiciones, se encuentre aún con vida, o no haya tenido COVID también, porque el COVID suma una dificultad importante a toda esta situación. Por eso también es importante que el que quiera, además de donar sangre, averigüe, y se pueda registrar como donante de médula porque es el mismo procedimiento y es una vida. Es una vida de, en este caso es un niño, pero de cualquier persona que es indispensable. Realmente no es mucho lo que nosotros hacemos poniendo el cuerpo, pero es un montón para la persona que lo recibe. Y creo que nosotros como personas al saber que estamos dando la vida y al ver, después conocer esa vida, debe ser lo mejor que te puede pasar saber que ayudas de esa manera, porque no todo es dinero más allá de que hoy por hoy parezca que sí. Por supuesto, por supuesto, Micaela, y nos dejás también este mensaje, ¿verdad?, de que la gente puede donar, que puede donar sangre también, anotarse, inscribirse, ser solidarios con eso, me parece que es un mensaje muy importante, Micaela. Bueno, recordanos una vez más, por favor, para toda la gente que se está sumando también, para que quede registrado cómo acercarse y donar. Bien, se pueden acercar al Centro Regional de Hemoterapia en Catamarca 1242, Planta Baja, Cava, tienen un teléfono que es el 4943-8900, eso es con 011 de Buenos Aires, por si quieren consultar algo antes de ir, o incluso pueden mandarme un mensaje a mi teléfono particular y consultarme lo que necesiten, compartir la imagen también en redes, algún familiar que se encuentra en Buenos Aires, todo, aunque sea, si no es en ese centro y es para otra persona, igual suma. Suma, por supuesto. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Micaela, el esfuerzo, el abrazo y todo el apoyo para Simón también, para que pueda seguir adelante y para que pueda mucha gente sumarse a esta causa, ¿sí? Bueno, no, gracias a ustedes por ayudarme a difundirlo y, bueno, nada, se reciben todas las fuerzas y las buenas energías que se mandan. Vamos a apoyar, vamos a comunicarlo, vamos a informarlo también. Muchas gracias, Micaela, un beso enorme para Simón y, bueno, gracias por tu tiempo, por supuesto.